Y a las 7 y 8 minutos, Jaime, vamos a conversar con el doctor Alfonso Nino, él es médico, epidemiólogo y director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Lo que le vamos a preguntar al doctor Nino es la pertinencia de las medidas tomadas el día de ayer y la metodología que está usando el gobierno de sectorizar el país para no aplicar medidas generales. Necesitamos la opinión de los expertos. Doctor Nino, ¿cómo está? Muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana. Buen día. Buenos días, señora Chincha. Bueno, yo creo que hay cosas positivas, algunas cosas, digamos, no tan positivas, pero creo que es un avance, yo creo, el punto hay que destacar el tema de la sectorización y la estratificación del país. Pero además yo creo que la identificación de indicadores, o sea, porque tenemos que, digamos, entonces el mapeo tiene que ser basado en indicadores que tienen que irse corrigiendo en el tiempo y permite mapear, tener una especie de semáforo del país, ¿no? Y entonces aquí viene el tema del martirio de la danza, ¿no? Como la danza va a ser un abre-sierra y basado en esos indicadores tener un mapeo nacional. Yo creo que también está mejorando el sistema de información que permite este mapeo, por lo menos, en regional y lógicamente las medidas individuales que no son suficientes, que tienen que ser complementadas con medidas de las organizaciones y del gobierno, ¿no? Nos gustaría que nos mencione algunas de estas medidas que ustedes consideran que deberían ser complementarias que no están dentro de este paquete mencionado por el gobierno. Así, yo creo que, por ejemplo, debería irse a un tema más minucioso de la estratificación. Yo creo que, por ejemplo, podríamos avanzar a provincias, porque como ustedes ven, en las regiones son la costa los más afectados. Entonces, por ejemplo, si cierro Ancash, entonces afecto, digamos, las zonas más que tienen, son Huaraz y Chimbote y todo lo que está en la costa. Entonces, ver cómo en lugares que están en la sierra o en ceja de selva no se afectan. Entonces, yo creo que la estratificación de provincias sería muy importante para... Porque, generalmente, la gente, por ejemplo, vamos a poner en Cajamarca, va a Chitlayo. Entonces, muchas de las provincias que no están contaminadas van a ir a la costa. Entonces, podríamos cerrar, digamos, provincias, los flujos internos para no hacer un flujo nacional. Pero ahorita creo que el problema es la costa. El otro tema que creo que es el tema que no se habló del primer millón de atención y también los recursos humanos que no son ilimitados. Entonces, ya están saturados, hay un cansancio. Entonces, ¿qué política se va a hacer para un salvataje de estas personas que ahora se ven más, digamos, con un trabajo más extendido y el estrés, el tema de salud mental que se ha dado esto? Entonces, ver cómo podemos hacer una residencia. Se ha contratado, creo, 20 mil personas, son insuficientes y cómo tener equipos móviles que se interactúan con las zonas que están más críticas en ese momento, ¿no? Muy importante. A ver, haciendo un recuento de las medidas complementarias, doctor Nino, primero que de regiones se puede focalizar aún más en provincias. Interesante. Esto se hizo, ahora que lo recuerdo, la vez pasada con Vizcarra, si usted recordará, por ejemplo, se focalizó y se decía la costa de Ancash, ¿no? Sí tenía el toque de queda un poco más temprano. Quizá eso se debió profundizar allí, por un lado. Por otro lado, habla usted de atención primaria. Y lo otro que me parece muy importante que se ha descuidado completamente es la salud mental. Vamos parte por parte, le parece, porque la verdad las propuestas nos parecen muy interesantes. Teniendo ya el mapa, el semáforo epidemiológico anunciado ayer, ¿sería posible o sería más sencillo o menos complejo de hacer la propuesta que usted está explicando? Es decir, tomando esa referencia anterior de Ancash, ejemplo que usted ha puesto de la costa, ¿no? Que se señalaba antes. ¿Se podría aplicar esta vez? Yo creo que sí. Por ejemplo, se podría hacer ya para febrero. Tener y no, digamos, afectar todo el departamento como ahora. Creo que es imposible tener una mirada nacional. Hay otro tema que tampoco se aprobó el tema del diagnóstico de los métodos del antígeno, ¿no? Por ejemplo, yo creo que ya está asequible. Tiene un costo de 3 a 5 dólares que es accesible y rápidamente se puede identificar los casos para poder llevarlos a un aislamiento. Y, digamos, para la gente pobre que vive en un cuarto y que no puede, digamos, aislarse. Cómo tener lugares, accesorios como hoteles o lugares que se puedan preparar para aquellos casos, para aislarlos de los casos que traen la familia, ¿no? Solo para complementar esa pregunta con respecto a lo que dijo Jaime. Entonces, ha sido extraño no escuchar ninguna sola medida, ni una sola, con respecto al tratamiento de salud que se le va a dar a esta próxima etapa. Así es. De acuerdo. Digamos, entonces, yo creo que también lo que se ve que es un tema, creo que se ha visto no solo ahora, sino desde que empezó la pandemia, es el enfoque sectorial. Se da la idea que este es un problema del ministerio. Yo creo que hay que pasar a un enfoque territorial, porque en el enfoque sectorial se ve a las autoridades como aliados y no como responsables. Entonces, yo creo que el tema de la pandemia es que un territorio se afecta por un virus y los principales responsables son las autoridades. Y los sectores son aliados, pero se da la mirada al revés. Al revés. O sea, un enfoque sectorial y que como que el alcalde ayude, o el gobierno resuelve, él tiene que asumir la responsabilidad. Y eso tiene que ser, por ejemplo, para las vacunas, sería muy excelente que quien planifique, que organiza el tema de las actividades de prevención o aislamiento, que sean con responsabilidad los líderes locales, ¿no? Entendido. Con las organizaciones sociales. Entonces, se ve como algo, digamos, secundario, como algo que ayude. Entonces, permanecemos este tema que ya hemos visto que ha fracasado con la anemia, con la desnutrición, porque se asume, la población asume, ah, eso es un problema del ministerio, él tiene que mandar las camas, él tiene que mandar las vacunas. Entonces, no hay ninguna responsabilidad territorial. Entonces, yo creo que un tema que nos falta en general como reforma es pasar de este enfoque de los sectores o de los ministerios a un enfoque territorial, donde se asume, los actores tengan esta responsabilidad. Es lo que se ha hecho, ¿no? En buena cuenta, el enfoque territorial, me refiero a la pandemia, ya es un primer paso. Pero, las categorías son moderada, alta, muy alta. Se ha dejado una en blanco, que es la extrema. Tal como va la curva de contagios y tal como va nuestro sistema de salud, podríamos advertir, o ya es una manera de anticiparnos, que habrán regiones que pasarán de muy alta a extrema, con lo cual habrán regiones que en 15 días, tal como va la cosa, repito, pasen a cuarentenas focalizadas, ¿cree usted? Sí, yo creo que sí. Entonces, la idea es que, digamos, ayer en Inglaterra han muerto 1.600 personas, para una población de 50 millones. Y acá en el Perú, más o menos, están 60, 70 fallecidos, que se ha casi duplicado de hace dos semanas. Entonces, no tenemos este tema, pero yo creo que si empiezan a haber mil personas, habría que focalizar grandes territorios, incluso nacionales. Tenemos que ir a una pausa. Le dejo planteada la pregunta, doctor Niño. Se habló de que el 40% de la población estaba inmunizada y que, por lo tanto, no tenía por qué ser tan grave como en Europa. Quisiera su opinión con respecto a esta afirmación y, sobre todo, saber qué población no está contagiada, que me parece que es justamente la más vulnerable. Vamos a una pausa y escuchamos la respuesta del doctor Niño. 7 y 18 minutos de la mañana. Ya al doctor Niño le estábamos preguntando. Estamos con el doctor Alfonso Niño, médico epidemiológico y epidemiólogo y director de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Con él conversamos sobre las medidas adoptadas ayer por el gobierno. Y uno de los argumentos que utilizó el señor, el presidente Sagasti, para decir que probablemente acá la cosa no iba a ser tan complicada como en Europa, fue que nuestro nivel de contagio a nivel de ciudadanos había sido mucho más alto que en países desarrollados. Y habló de un 40% más o menos de peruanos que ya habían adquirido el virus. ¿Es este un argumento fuerte para no tomar medidas tan drásticas o para no preocuparnos sobre un posible incremento rápido y fuerte? Porque me imagino que dentro del 60% no contagiado hay mucho adulto mayor. Bueno, las experiencias que nos dan que aquellos que se están contagiando y muriendo son personas que no han salido, ¿no? Son personas que se han quedado en la casa. Y entonces somos realmente en la interacción de los que viven alrededor, los encuentros, los eventos que han favorecido culturalmente en la reunión de personas como en el año nuevo. También se nos viene aquí el tema de los carnavales, el tema de... Las playas. Digamos, en Lima, el tema de la Semana Santa, toda una serie de feriados largos. Entonces hay que tener un manejo de estas situaciones a fin de que no se produzcan estos riesgos innecesarios. Yo creo que estamos en un tema de interacción entre los virus y las personas, ¿no? Si los virus para sobrevivir se mutan, ¿no? Pero nosotros también tenemos que mutar nuestros comportamientos. Porque seguimos, por ejemplo, del tema de mascarilla, distancia. Yo creo que hay que... Ya se ha identificado que el tema de la contaminación, por ejemplo, de los zapatos, del coro, el lavado de manos, si no es importante, ahorita lo más letal es el tema de la contaminación de los aerosoles, de los ambientes. Entonces, sin embargo, hay que hacer un seguimiento del uso de las mascarillas, un cambio de comportamiento en nosotros, por ejemplo, y cuando voy al supermercado a ponerme dos mascarillas, por ejemplo, de careta, cuando voy a un tipo de transporte. Tenemos que cambiar porque seguimos con... Yo veo en los supermercados, te ponen un spray o ponen gel y entras, pero ahí adentro del supermercado controla el tema de la contaminación. Algunas personas hemos visto, por lo menos en lo personal, como usted bien señala, con dos mascarillas. Es decir, usted recomienda que cuando vamos a espacios cerrados, mercados, ferias, supermercados, usemos doble mascarilla. Sí, por lo menos yo lo hago y creo que es importante esto porque... Y también estar un tiempo mínimo en los lugares de mercado para comprar. O sea, no estar de góndola en góndola como si uno estuviera en shopping, sino ir a comprar puntual, caja, chao, le pagas a la casera y listo, te vas a tu casa. Así es. Y entonces igual, por ejemplo, el lanzamiento de que poníamos dos metros, en lugares cerrados tiene que ser de tres. Entonces nosotros tenemos que tener un autocuidado de establecer. Y que yo creo que los establecimientos, por lo menos donde venden computadoras, hay días como los sábados que se satura. Y también hay que cambiar la cultura. Las amas de casa, las personas van al mercado sábado y domingo. Hay que cambiar porque no va a ser lunes, que va a estar menos congestionado. Entonces creo que así como el virus tiene conductas que están cambiadas, nosotros también tenemos que cambiar y no mantenerlos con los clichés, de ponerte mascarilla o caricosa, de la distancia. Y eso en la práctica no la utilizas. Entonces yo creo que eso tiene que monitorear. Los indicadores que da el gobierno, por ejemplo, 30, 40 por ciento, ¿cómo lo medimos? Es difícil. Entonces yo creo que no solo darle, digamos, entonces lo visible es la cuarentena o el toque de queda, pero ¿cómo medimos las otras cosas que es la saturación? Y que los establecimientos no se sientan tranquilos porque ponen un poco de spray en las manos y que toman la temperatura. Entonces creo que tenemos que monitorear los pasadizos, la urchinación, los días, etc. Y hacer mucho más énfasis en el tema de la contaminación por los agrosoles, que es lo letal actualmente. Muy bien, doctor Ney, no creo que ha estado clarísimo. Redoblar nuestras medidas de seguridad. Si, por ejemplo, hay gente que dice, no veo a mi madre hace tanto tiempo, es mucho más seguro si se encuentran en un parque a dos, tres metros de distancia, todos con mascarilla y conversan, aunque sea gritos, que ir a tomar lonche a la casa, ¿no es cierto? Así es. Hay que buscar el aire libre y dos personas con mascarilla en la distancia apropiada, las posibilidades de contagio son realmente bajísimas y no nulas. Porque fíjate lo que decías bien, Patricia, y también lo decía el doctor Nino, los casos que se están reportando en adultos mayores son aquellos adultos mayores que hicieron su cuarentena, que no salieron de la casa, sino que fue el sobrino, el hijo o el nieto que fueron a visitarlo o visitarla y ahí fue que les cayó el virus. Y además, otra cosa, doctor Nino, usted que lo sabe mejor que nosotros, la nueva variante, no hay que olvidarlo. O sea, uno puede contagiar a siete. Sí, ya estaba leyendo un artículo que Inglaterra espera que en febrero, a fin de febrero, el 80% del virus circulante sea la nueva variedad. Y eso va a poner en problema al diagnóstico, a la vacuna. Entonces, yo creo que no pensemos que el 2021 va a ser suave. Yo creo que esto se va hasta el 2022. Entonces, yo creo que así como son seguros que ahora hay dos dosis, pero de repente vamos a tener una tercera, un refuerzo o una mutación. Entonces, hasta que no haya una erradicación, realmente no vamos a tener una vida normal. Yo creo que pensémonos un tema de largo aliento, ¿no? Bien advertidos estamos. Clarísimo, doctor Nino. Adaptar nuestra vida para poder seguir viviendo con cierta libertad. Si no adaptamos nuestra vida, vamos a terminar otra vez todos encerrados en casa. Y no va a ser más que nuestra propia responsabilidad. Así es. Muchísimas gracias por esta información clarísima del doctor Alfonso Nino. De todas maneras, esperamos del gobierno las medidas sanitarias, no solo las que tienen que ver con el comportamiento de la población. Y aquí viene precisamente...